Tercer Studios anuncia por fin el final de la saga de Little Nightmares con este tercer DLC de Residence. Hola gente, yo soy Cuadot, bienvenidos todos a ONIAD News. Por fin tenemos la entrega del tercer DLC de Little Nightmares que se titulará The Residence. Esperamos que éste cumpla con las expectativas que nos ha ido generando esta súper conmovedora historia. Recordemos que Little Nightmares está actualmente para PC, para Xbox One y para PC4, pero ya sabemos que también va a estar para Switch, esto en el 18 de mayo. Entonces gente, ¿lo van a jugar? ¿Qué piensan? Díganos en los comentarios cuál es su opinión. Recuerden que yo soy Cuadot, gracias por ver ONIAD News y ya saben que todas nuestras redes sociales están abajo.